A las tres de las La mañana, me vinieron a llamar, era un gran amigo mío, conmigo quería hablar. Corazón, ya te advertí, que nunca te enamorarás, que no sería pa' ti, que hará la pena la pagar. Corazón, ya te advertí, que nunca te enamorarás, que no sería pa' ti, que hará la pena la pagar. Se me echó en mi hombro y se me puso a llorar, y dijo que su mujer la acababa de dejar. Corazón, ya te advertí, que nunca te enamorarás, que no sería pa' ti, que hará la pena la pagar. Corazón, ya te advertí, que nunca te enamorarás, que no sería pa' ti, que hará la pena la pagar. Corazón, ya te advertí, que nunca te enamorarás, que no sería pa' ti, que hará la pena la pagar. Corazón, ya te advertí, que no sería pa' ti, que hará la pena la pagar. Corazón, ya te advertí, que nunca te enamorarás, que no sería pa' ti, que hará la pena la pagar. Corazón, ya te advertí, que no sería pa' ti, que hará la pena la pagar. Corazón, ya te advertí, que nunca te enamorarás, que no sería pa' ti, que hará la pena la pagar. Corazón, ya te advertí, que nunca te enamorarás, que no sería pa' ti, que hará la pena la pagar.